Rosa y Nati, para Natancita, Susana, gente de Vida El Salvador Si tengo que olvidarla Es esta noche por mío Si tengo que olvidarla para siempre de mi vida En esta noche, mi cuerpo ya no aguanta de tanto sufrimiento Por esta vena La mujer que tanto quiero, se ha marchado para siempre Es el motivo, por ello estoy sufriendo Por ello estoy llorando Tengo el corazón mío, en trozo de polera Por su bandido Si lloraba tanto Si tanto la quería Es la noche de mi vida Por recorrer a sus malas Que me quería Si tengo que olvidarte Quiero que seas esta noche por mío Esta noche por mío En el día de Si tengo que olvidarla para siempre de mi vida En esta noche Mi cuerpo ya no aguanta de tanto sufrimiento Por esta vena La mujer que tanto quiero, se ha marchado para siempre Y es el motivo Por ella estoy sufriendo Por ella estoy llorando Tengo el corazón mío, en trozo de polera Por su bandido Por su bandido Si lloraba tanto Si tanto la quería Era parte de mi vida Por recorrer a sus malas Que me quería Si tengo que olvidarla Si tengo que olvidarla Que sea esta noche Buen día Buen día Buen ratito Buen ratito Buen ratito Buen ratito La gente de Tamaio 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 La gente de Tamaio